En Barcelona, la Asociación de Amistad Mexicano-Catalana organiza desde el 27 de octubre y hasta mediados de noviembre las Jornadas México Entre Vivos y Muertos. Mexcat es una asociación mexicano-catalana y nos encargamos de apoyar el talento mexicano. Tenemos un concurso de catrinas, también tenemos actividades para los niños, para elaborar calabritas de azúcar. Altares, exposiciones de catrinas, conferencias, visitas guiadas a cementerios, degustaciones gastronómicas o actuaciones musicales y de teatro, figuran entre las actividades organizadas y que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de la Ciudad y del Consulado General de México. Las visitas guiadas a los cementerios de Montjuic y de Poblenou sirven para descubrir a los mexicanos residentes en Barcelona. Apuntes históricos de los últimos 200 años y descubrir la tumba de uno de los alcaldes más queridos de la ciudad. El doctor Bartomeu Robert, mexicano nacido en Tampico, Tamaulipas, en 1842. En la sede de Mexcat, durante todo el mes de noviembre, podrán visitarse los altares de Agustín Lara y Salvador Moreno Manzano, así como la muestra de una cincuentena de catrinas de todas las medidas, formas y materiales, y la exposición de ilustraciones sobre la catrina de Marle en Monterrubio. Con información e imágenes de Albert Salamé, colaborador Notimex.